¿Te has preguntado por qué nada cambia? ¿Por qué todo sigue igual? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ayudar a alguien? Para ayudar no solo se necesita de dinero, tan solo requieres una pizca de compromiso, pasión y sobre todo amor. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Las grandes oportunidades no están en grandes acciones y es tu decisión actuar o seguir esperando. El Centro de Educación para el Desarrollo es la unidad encargada de liderar las asignaturas transversales de práctica de responsabilidad social, desarrollo social contemporáneo en los programas presenciales y distancia. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es informar a los estudiantes y futuros ciudadanos profesionales en responsabilidad social y en ciudadanías globales. Bueno, en Uniminuto la responsabilidad social constituye una postura épica y política que atraviesa todas las funciones sustantivas de la universidad. Esta postura lo que busca es transformar las situaciones de injusticia, acabar con las estructuras de inequidad y fomentar a través del desarrollo humano integral posibilidades distintas para las comunidades con que trabaja Uniminuto. Esto lo hacemos a través de la investigación, la proyección social y lo académico. Y lo que buscamos es que nuestros estudiantes asuman posturas éticas, posturas críticas, reflexivas de la situación tan compleja que vive un país como Colombia, de sus problemáticas, ¿verdad? Y tengan la capacidad de actuar frente a esas realidades. En el tránsito de la práctica de responsabilidad social, entendiendo que tenemos un trabajo de aula y que tenemos un trabajo práctico en territorio, el estudiante empieza a comprender cuál es la labor real que debe ejecutar, adelantar o realizar en el proceso académico tanto de aula como de campo de práctica. Entendiendo que el trabajo en aula es una parte más teórica, de abordamiento teórico, de entender qué significa la responsabilidad social, de entender qué significa el término responsabilidad frente a la misma ejecución en el territorio, el estudiante empieza a comprender cuál es la función definitiva desde su rol profesional, desde su rol personal y desde su gusto personal en la interacción que se realizan en los campos de práctica. Los practicantes, la organización aliada y la comunidad organizaron unas actividades todas alrededor de La Paz, entonces van a tener actividades deportivas, actividades lúdicas, un compartir, entonces se está preparando un sancocho y ahorita vamos a llegar para que ustedes vean a los estudiantes de la práctica participando también de parte del foro, en las actividades y en el sancocho. Vamos a recorrer el territorio haciendo una entrega de pan porque esta actividad se llama Pan y Paz. Cuando entré con el profe Ricardo y nos contó la experiencia de lo que teníamos que venir a hacer, pues me pareció muy agradable, me gustaba convivir con los niños, entonces yo pues bacán, no verlo como una labor más, como que ya toca ver unos requerimientos, sino como pues podemos decir que es el poco tiempo de uso que tengo yo. Mira acá hay agua, si no es así. ¿Echamos? ¿Toda? Hay unos rasgos de desnutrición muy grandes en este sector, ya se puede notar por cómo están los niños y por el color del cabello que tienen ellos. Ya es un color muy, como muy pálido y duro ese cabello, entonces hay un grado de desnutrición muy grande. Pan y Paz. ¿Qué quieres? Pan y Paz. Pan y Paz. Que viva y se siente la paz en Colombia. Que viva y se siente la paz en Colombia. Pan y Paz. Adiós. La vivencia ha sido un poquito difícil porque hay niños que no les gusta una cosa y otros que sí les gusta, entonces ha sido un reto para nosotras manejarlos a ellos y hacernos entender. Pues la verdad sí sería bueno que la universidad viniera a este espacio para que mirara lo que tenemos para brindarnos a la comunidad porque es un espacio muy adecuado para que ellos vengan, aprendan a leer, a escribir, bailar, se pueden hacer muchas actividades, entonces sí sería bueno que no solo se utilizara este espacio para hacer las personas la práctica, sino también para llevarlo a cabo. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy estamos realizando la celebración del Día del Niño acá en la Fundación Creciendo Juntos, ya que llevamos un proceso desde que inició el semestre en la clase de Responsabilidad Social. La verdad eso le aporta a uno más como el ser persona, aprender a convivir en comunidad, le enseña cómo son los niños, cómo es que conviven en esta zona que es un poco conflictiva. La verdad esas actividades que se han realizado con los niños han ayudado a crear unos laxos de confianza, ya los niños se acercan más, ya hemos tenido varias actividades así, los cuales los motivan, los intensivan a que vengan acá. Soacha está denominado como una zona de alto riesgo, porque en Soacha hay grupos armados al margen de la ley, hay mucha delincuencia común y los grupos armados al margen de la ley son los que tienen como el gobierno acá en este sector, en esta zona. Entonces aquí existe el cobro de la vacuna, existe como el secuestro. Ha sido muy importante los procesos que los practicantes profesionales en formación han hecho en Creciendo Juntos, porque nos han ayudado muchísimo a formar a los niños, a acompañar a las familias. Entonces ha sido un trabajo bastante significativo, bastante positivo, donde la universidad siempre ha dejado huella en la población, en la comunidad. Como decía el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir, y es desde allí que pudimos establecer el compromiso que la Universidad Minuto de Dios tienen la formación de responsabilidad social dentro de su modelo educativo. Propósitos como el promover una sensibilización reflexiva y crítica ante problemáticas, desde una clara vocación por la justicia social, la dignidad humana y el desarrollo humano integral, permiten trabajar por una verdadera transformación de nuestro entorno desde la investigación y la proyección social. Ahora, te preguntaré de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que decidiste ayudar a alguien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!